Porque van a ser un mix de huarachas. ¡Huaracha! Yo, Junior, amo las huarachas. ¿Estás listo? Estás huarachas, pero de aquellas, ¿ah? La de aquella, la de antaño, la de siempre. Esta es el corneta y cachita. Nada más y nada menos que la versión de alquimia. Señoras y señores, así va la Junior Silva. ¡Adelante! Cuando usted quiera. ¡Cero! ¡Listo! ¡Lance! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Lance, señor director! Junior Silva y Juliana. ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere, pere! Oye, mi cachita, tengo una rumpita, pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente, es de los rumpitos Mira que se rompen ya de justo la almaral, canpa la rumba, no hay frontera No es de bailes en el polo, yo le he visto bailar solo, hasta un esquimal ¡Bravo! ¡Yulia y Yuliana! Frente a los jueces, el público pone ahora su puntaje, por favor Presione la botonera con el puntaje que crean, les corresponde a ellos ¿Qué te pareció, Filibato? Mi querida Ave Robusta, y me estoy recibiendo a él, Isabel, no te asustes No, y es que yo les digo, yo estaba acá hace un momento en el comercial y escucho Ave Robusta Y le digo, Filib, no me digas eso, y era que estaba recordando lo de Yulia Se nota que tú has comido tu pavo, pero no me refería a ti No, Isabel Pues literalmente, y le pido por favor al director de cámaras que te enfoque el de Rier Hoy día la rompiste, mi querido pollo gordo ¡Eso! ¡Diez! ¡Diez! No hay colorado malo Eso es, Morela Junior, es increíble, yo creo que ese es el género que más te cuadra Estuviste estupendo, tuviste sandunga, sabor, picardía, choteo, criollo Eres muy especial Eres muy especial, en la danza y más allá de la danza Eres único Puntaje ¡Nueve! ¿A dónde va? Y gritan las chicas, acá tiene su club de fans también ¿Qué pasa atrás? Te ha puesto un lopillo ¿Se le ha roto? No ¿Se le ha roto? No Está todo bien Vamos a ver ¿Por qué decía lo del de Rier? Ah, porque la rompió Está bien, bien, ya, allá No, se le ha roto el Ompa ¿Por qué tiene buena rabadilla? Ya decía yo Se le ha roto el Ompa, se le ha roto la rabadilla presionado contra el pantalón Vamos con Carlos Cacho, vamos Carlos ¿Quién lo diría, Gisela, las cosas que hace el gran show? Fili Bates mirándole el de Rier a un hombre ¡Qué cosas! Cacho Chapa es a todo ¿Vale? Aclaro, time out No es un hombre, es un pollo Barájate nomás, barájate Vamos Carlos Bueno, escúchame, me gusta la gente inteligente Porque te diste cuenta O sea, gracias por la buena onda, gracias por la diversión Pero ya, a bailarnos, ¿cierto? Muy bien Cacho, vos de 8 8, Cacho y Valle Riesa Bueno, carismáticos, como siempre Porque son carismáticos Este, pero Quisiera que se sienta un poquito Se nota que le han metido un montón de trabajo Se nota que han chambeado en la situación Pero quiero que se sienta un poco más natural Más orgánico Más natural y orgánico Hay un voto secreto ahí ¿Y el público cuánto le puso a Junior y a Juliana? Para Junior Silva es el 9 9, tremendo puntaje Acá venimos, gracias Junior, gracias Juliana